Bueno, nos encontramos en el Cosmo Center de Miami con un público maravilloso. ¡Eso! En pocos segundos, en pocos minutos, Selena, a la barra se prepara para cantar. Y una noche como especial, pero tanto los corazones por la tienda más fuerte que nunca, en el recuerdo de Selena. Una joven que tuvo una vida corta, 23 años. Sin embargo, pasan los años y es como que si estuviera aquí con nosotros, como que nunca se fue. Absolutamente, Shari. Selena logró triunfar en un mundo musical en que los hombres eran los reyes hasta que ella llegó. Además, no solo logró ganarse el corazón de los latinos, sino también de los anglos. Y 15 años después, su música sigue más vigente que nunca. Y las nuevas generaciones también se han transformado en fanáticos. Y estos millones de fanáticos, para ellos tenemos unos videos exclusivos y especiales. Miren que una noche mágica como esta se convierte en tesoros maravillosos. Y ahí va. Para la familia Quintanilla, así como para los fans de Selena, los videos donde quedó grabada su imagen, tienen un valor incalculable. Como estos que don Abraham Quintanilla, su padre, guarda celosamente y que recuerda los momentos en que su pequeña Selena jugaba a cantar, aunque ya fuera toda una profesional. Bromista y divertida, Selena sabía que en cualquier momento podía ser sorprendida por una cámara, como aquella vez que se estaba peinando y tuvo la sospecha de que la estaban grabando. Uno de los videos mejor guardados por su ser Quintanilla es este, en el que ella misma grabó a su hermana Selena en un hotel después de una presentación. Don Abraham recuerda este momento en el que Selena bromeando sacó a un fanático del público y lo presentó como su ex, pero además le cantó y tuerce. Que te hicieras feliz, pues si a veces no es tan sencillo. Sin duda, todos estos videos de nuestra inolvidable estrella hacen que siga brillando para siempre. Que te fuiste y lo he marado, pues si a veces he equivocado. ¡Fuerte el plazo para el ex, no me lo olvides! ¡Gracias, hombre! ¡Qué bonito! ¡Te adoramos, Selena! Seguimos con Marisa y Lilias. ¡Qué emoción, Marisa! Y bueno, mientras esperamos a que las cuatro finalistas se preparen para que regresen a este escenario, pero ahora para escuchar quiénes son las dos primeras eliminadas de la noche, tengo el honor de presentarles a una gran estrella, a una estrella de mi país. Ella es Ana Bárbara. Y directamente desde mi país, de Puerto Rico, Dilan y Lili para acompañarla en su nuevo éxito, Rompiendo Cadenas. ¡Aquí está la Bárbara! 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 ¡Gracias! Estoy con una pena, una pena de amor Estoy enamorada y el de mí no quiere nada Y tengo el ángel lleno de dolor Alguien por Dios ayúdeme, por favor Ya deja de llorar y llorar sin traición Desahoga de esa pena y rompamos las cadenas Que reúnen ese loco amor Ven y dime qué hay en tu corazón Que he sido objeto todo el tiempo y siempre en medio de un canalla Y se ha robado hasta mi voluntad Ya dejé ese hombre en el pasado Y devuélvete a tu libertad Tú dime qué hago yo Si estoy atrapada entre los besos del que fue mi amante Yo le di mi corazón Yo he estado en tu lugar Mejor estar solo y esperar a que alguien más Te quiera más ¡Gracias! ¡Gracias! La bruja de llorar y llorar sin traición Es ahora que se apena y rompamos las cadenas Que se unen a ese loco amor Ven y dime que hay en tu corazón Es el objeto todo el tiempo siempre y nadie nunca lo haya Y se ha robado hasta mi voluntad Ya que creció en el pasado y devuélvete a tu libertad Y dime que hago yo Si estoy atrapada entre los besos del que fue mi amante Yo le di mi corazón Yo he estado en tu lugar Y me voy a estar solo y esperar A que alguien más te quiera más Fíjense, apunte en Puerto Rico conmigo Ana Bárbara, la reina y la papilla Junto a Levi, Marihuelo Estamos rompiendo cadenas, Selena vive en nuestros corazones Un aplauso para ella ¡Excelente! Excelente la presentación de Ana Bárbara Aquí buscando a la doble serena Y aquí me acompañan las cuatro finalistas Mucha emoción, imagínense Segundo ya de saber quiénes son, por supuesto, las dos finalistas Y ya finalmente conocer a la doble de Selena ¡Aquí está la Bárbara! Oiga, Ana Un beso, felicidad por tu presentación Además ahí con Dina y Lenny de Puerto Rico que te acompañaron Son cositas tan pequeñas y tan hermosas Felicidades Está difícil, Ana, tu misión está muy complicada esta noche de jurado Yo nada más les digo Que yo nunca gané ningún concurso por si alguna se me agüita Nunca, nunca Y gracias a Dios la gente me quiere y yo los quiero Es algo que no depende de un concurso Lo están haciendo todas estupendemente bien Y yo les felicito de antemano a todas Y ya son ganadoras Y sin duda que son ganadoras las tres chicas Cuando regresemos sabremos quiénes son las dos eliminadas Crece la emoción buscando la doble de Selena Pausa Y seguimos